Santa López Sierra y Carlos Rojas Me metiste en mi corazón y en mi alma tu nombre grabé Lo más lindo que brinda el amor, lo sueño contigo Es hermoso escuchar tu voz y un hechizo el tono de tu piel No me dejes con esta ilusión de darte cariño Eres la reina más linda que ha creado mi Dios Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar Mi reina linda, a mi mundo le falta tu sol Con esos ojos, color miel me hace suspirar Yo quiero habitar en este mundo que vives tú Déjame soñar con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero explorarte el cielo azul De tu intimidad, mi Diosa humana, mi reina linda Mi Diosa humana, mi gran amor, mi sentimiento Solo es de ti, dueña de mi alma Y la ilusión que me domina Fernando Isaac Guillermo 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 Quinto Nando Escalona y Jairo Lobo, mis seguidores de siempre En el mundo que hice para ti Hay un templo que yo hice en tu honor De rodillas me escuchan pedir Tu amor en mi ruego Infinito el deseo que hay en mi Me convierte en tu adorador Tú me faltas para ser feliz Te invito a querernos Las ilusiones de mi alma Que hoy nace en soñar Me van dejando sus muelas En mi corazón Es imposible olvidarte Si en mi vida estás Como en los mares Tus aguas Y en los días el sol Yo quiero habitar En ese mundo que vives tú Déjame soñar Con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad Quiero explorarte el cielo azul De tu intimidad Mi dios humana Mi reina linda Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar Mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar Mi reina linda Este amor nunca terminará Te lo prometo Y tú llegaste Cuando yo más te necesitaba Señalando El camino menos doloroso Me brindaste Lo más tierno que nace del alma De tu vida De tu vida Me dice lo más puro y hermoso Un ángelito del cielo Un ángelito del cielo Me mima Me ama Una sirena encantada Que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Alicia, Patricia, Maestre Y Manuel del Cristo, Torre ¡Qué sentimiento! ¡Hay de lobo! Gracias, mi gente Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo Serás especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me dices Si me dices El afecto que deseaba mi alma A tu lado Todo se convierte en armonía Tú borraste El pasado que me lastimaba Un angelito Un angelito del cielo Me anima Me ama Una sirena encantada Me brinda Sus besos Todo vuelve ternura Con una palabra Su vida Como por arte Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida Es mi vida Su alma Es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Ali David y María Alejandra Guerrero ¡Listos! Qué triste se ha puesto mi alma Al saber que ya no me amas Qué pobre y luso he sido yo Teniendo mi vida engañada Soñé con llevarte al altar Que fueras mi esposa, mi amada Mi dulce gacela dorada ¿Qué hiciste con mi pobre alma? Yo me quise morir Cayendo de rodillas Llorando como un niño Y sin tener consuelo Me he preguntado al cielo ¿Ay por qué este castigo? Que me mata por dentro Contéstame señor Si sabes que la amo Y le he entregado todo Hasta mis diez contados Que no sé cuántos son Sé que no me conviene Que no es tu voluntad Ayúdame a aceptarlo Porque no puedo más Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Mi alma Santino Daniel Pérez Y Víctor Manuel Vuelva Ayúdame a olvidarla Luis Alberto, Tomás Darío y Mateo González No puedo olvidar tu belleza Tu rostro de niña callada Y aquellas caricias tan tiernas Que con tanto amor tú me dabas A nadie adoré A nadie adoré como a ti Con un amor lindo y tan puro Con un sentimiento sincero Mala suerte la mía no puedo Olvidar aquellos momentos de pasión Y donde al culminar Suspirabas en mi pecho Y yo te contemplaba Quedando hipnotizado En esos ojos grises Que hoy no me están mirando He quedado sin vida Porque te la llevaste Pero al final la tengo Porque pude entender Que no eres la mujer Que va a ser muy feliz A este pobre hombre Que se muere por ti Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Y cuando ayuda Yo la olvidaré Porque solo yo no puedo Y tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo La amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Alicia Patricia Maestre De Manuel de Cristo Torre Muy especial Hoy me encuentro triste Y he querido verte Y he querido verte Para hablar De nuestro romance De nuestro pasado De las cosas lindas Que no he podido olvidar Felicidad Ven para que hablemos Ven para que hablemos De tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio Felicidad Juntos caminemos De la mano Sin rencores Sin mentiras Vamos a contarnos Toda la verdad Yo Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar De ti Hoy Solamente me queda Una inquietud Y es saber Si me han dejado De amar O tan solos Vigilos Del feliz Dime la verdad De tu amor Si todavía Me quieres A mí Dime la verdad Dime la verdad Por favor Porque yo Si me muero Por ti Aquí en el alma Guardaré Por siempre El secreto De los dos Sabes que siempre Te amaré Confesarlo No me da temor Para mis hermanos Caner Keiner Katy Juliet Y Eva Zandrick Morales Mis hijos Música 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 Guillermo Romero, de Bogotá Hoy he releído mi diario donde me habla de ti Por lo que describe, juro que he llorado Cosas del destino te separaron de mí Recuerdo por medio de su escrito que el amor era infinito Y que un día tú me llegaste a idolatrar Recuerdo que cuando me besabas, tú lo hacías con toda el alma Y jurabas que no me ibas a olvidar Yo no he podido olvidarte porque tú me has marcado en la vida Y es muy real que nunca me podré olvidar de ti Y hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me has dejado de amar O tan solo has fingido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me da temor No, 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 no Dime la verdad de tu amor Son las cinco ya se fue la madrugada Fue imposible que me amara más que a él Hoy te marchas y regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez Que te he amado de los dos es un secreto Y me duele aceptar que volverás En tu mundo ignorando el sufrimiento Que él te puede causar Y me duele porque te amo yo lo sé No es tu último amanecer Ya pronto dices adiós Puedes entenderlo Lo estás queriendo Suyo es tu corazón Yo no debí enamorarme Soy culpable Y ahora sufra Que a veces llegue el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa No es tu culpa Yo viviré en tu recuerdo Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo junto a Dios Cada momento que viví Esta noche junto a ti No será más que dolor Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Si ese es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós Y no sé si serás mi amor ¡Canti, Julián y Edna Sandrín Morales! ¡Mi vida! Luis Alberto y Tomás Darío González En Maicao Ya tres horas se han pasado Se hace tarde Date prisa tu vuelo Parte a las diez Ven conmigo y acompáñame a la mesa Y toma junto a mí El café Ríe conmigo por las últimas caricias Que desde hoy serán recuerdos del ayer Con la foto de los dos en tu equipaje Vi que un amigo es Que locamente de ti se enamoró Yo no quisiera otra vez Verte sufrir por su adiós Te deseo suerte Nunca me olvidé Y es hora de ver adiós Yo no debí enamorarme Soy culpable Soy culpable Y ahora sufra Que a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tus recuerdos Lo presiento Vas a amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo junto a Dios Cada momento que viví Esta noche junto a ti No será más que dolor Lo cierto es que tiras de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Si este es tu destino al fin Yo le voy a aceptar tu adiós Yo le voy a aceptar tu adiós Y yo le voy a aceptar tu adiós Y yo le voy a aceptar tu adiós Lo nuestro no puede terminar Solo porque yo me porté así ¿Cuál es el hombre fiel ante mí? Nevis que tú me lo puedas presentar Quiero que no me guardes rencor Porque otra mujer se fijó en mí Si tú muy bien sabes que mi amor Y toda mi vida es para ti Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quieres marchar No voy a llorar, no voy a llorar Si hoy me quieres dejar Qué triste final, qué triste final Y es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Beguín, Manolo, con Cristo Este es el hombre Mati Sánchez, como te quiere Mati Sánchez, como te quiere Y así el hombre que es amar Y así el hombre que no ha tenido otra manera Y así el hombre que es amar Y así el hombre que es amar ¡Gracias!